La Zona Deportiva de Zona 3 te presenta Línea de 5, la información del fútbol, la polémica, las jugadas a detalle con José Arturo Gutiérrez, José Luis Aguirre, Luis Andrés Fernández, Miguel Cortés y sus colaboradores ¡Que ruede el balón! Dios en Steak, Capifish, Coco Fashion y Hair Clinic presentan Hoy en Línea de 5 Juan Carlos Osorio dio a conocer la lista de seleccionados que enfrentarán a Bosnia Oswaldo Alaniz, quien no ha jugado en Chivas Henry Martin de América, así como la Hood de Tijuana, son las sorpresas Otro de los llamados esperados fue el del mediocampista de rayados, Jonathan González quien se estrenará con el tri El juvenil nacido en Santa Rosa, California, decidió jugar por México y no por Estados Unidos Jornada 4 en la Liga Femenil MX Fin de semana de Clásicos en la Liga Rosa En punto de las 4.30 en el Estadio Chivas Mañana, Clásico Tapatío Y el domingo, Clásico Joven entre América y Cruz Azul ¿Cómo le fue a la selección femenil sub-20 de México hoy ante Canadá? Por su boleto al mundial de la categoría de este año en Francia Quédate, nosotros te diremos Se abre el telón del fútbol mexicano hoy con dos encuentros ¿Cómo le fue a Monarcas ante Gallos? Se juega el Cholos Puebla en la frontera Mañana, América recibe al Atlas con todo y Romano Y a Chivas le tocó bailar con una de las más feas en casa ante Rayados Liga MX, clausura 18 Capítulo 4 Se pone en juego Todo esto y mucho más lo tendrás aquí Línea de 5 Porque de noche se juega mejor Entiendo, entiendo que puede haber mucha gente a favor Mucha gente en contra No todos te pueden querer Pero lo único que le puedo decir a la fiel A los aficionados de este equipo Es que vengo a matarme Vengo a trabajar 14 horas diarias Porque esta es mi profesión ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches Muy, pero muy buenas noches Tengan todos ustedes Como siempre es un placer Darle la más cordial bienvenida Este es su programa Línea de 5 En este viernes 26 de enero del 2018 A través de la plataforma del 91.5 DFM Zona 3 Noticias En vivo y en directo Desde la ciudad de Guadalajara Para compartir todos los temas Que tienen que ver con el fútbol mexicano En esta jornada número 4 de la Liga MX Que ya se puso en marcha Estaremos comentándole Los resultados que ya se han dado Por supuesto Estaremos manteniéndole al pendiente Los partidos que en este momento Se desarrollan Y bueno Participe con nosotros Los teléfonos Para que usted Opine Nos de sus puntos de vista Que es lo más importante Y lo que nutre de este programa Radiofónico Es el 3122-4200 Y 3122-4266 También tenemos nuestra línea de WhatsApp 3318-807641 Para que participe Tenemos una pregunta ¿Quién tiene más difícil este fin de semana? Atlas que visita la América O Chivas que reciba rayados Así de sencillo Para ustedes de los equipos tapatíos ¿Quién la tiene más complicada En esta jornada número 4? A nombre del titular de este espacio José Gutiérrez Que ya estará incorporándose La siguiente semana El doctor Miguel Que no ha llegado Ojalá que se reporte Que todo esté bien Y bueno Después de una kilométrica Hazaña Una carrera Imagínese usted Nada más 15 minutos Hacer corriendo De la Minerva Para acá El ganso Bien empapado Digo bueno Lógicamente Sin la ropa Sin la ropa adecuada Es que Por ahí nos quedamos sin pila Entonces Pero 15 minutos De la Minerva Para acá Bueno había que llegar a tiempo Mariano Otero Y casi Bueno por Plaza del Sol No de la Minerva Prácticamente Bueno me vine por Agustín Yáñez Arcos Y pasó el arbolero Bueno Se vino corriendo El ganso Mira como todo un profesional Tratando de cumplir Cabalmente Como todos los lunes Miércoles y viernes Bueno pues ahí está La preguntita Participe Ya se está comunicando La gente a través del Whatsapp Tenemos nuestros regalos Cortesía de nuestros patrocinadores Tenemos un balón de fútbol Para que se vaya el día de hoy Tenemos la parrillada Cortesía de Ocean Steak Una parrillada para dos personas Para que usted la comparta Con quien quiera El Capitur ¿Qué es el Capitur? En Capifish Si usted es el ganador Come lo que usted guste Sin pagar Así es que tenemos Un descuento en Coco Fashion Consultas gratis En Hair Clinic Y todo Todo esto Para usted Que nos hace el favor De su atención Por escucharnos Un agradecimiento Al buen Giovanni Que está ya en los controles técnicos Al buen Pepillo Que está ya coordinando las cámaras Y sin más preámbulo Te vuelvo a presentar Mi querido Ganso Buenas noches ¿Cómo estás? Hola Chegui Buenas noches Pues ya listos En este día viernes Para hablar de fútbol De lo que se va a venir En la jornada De lo que sucedió También en los partidos Que inauguraron Esta misma Y hablaremos De lo que ha acontecido De lo que dijo También en la América Por ejemplo Que ya no se permiten Echarse chilenas Injusta La verdad Bueno Pero en realidad Hasta cierto punto Injusta Chegui Pero en la América Después de lo que pasó En los tornos Pasos con expulsiones Lo que pasó con Quintero Bueno Tampoco aplica Ese adagio Que dice Te dicen Matas un perro Y te dicen Mata perro En la América Tiene sus antecedentes Pero también No por el hecho Se van a estar cargando Un muertito Cada vez que hagan algo En este sentido Lo que hizo Mateus Uribe Con esa chilena Que lo hizo Sin intención De lastimar a Castillo En el partido Contra Pumas Es sin intención Pero también La verdad Ahí sí procedía Que la comisión Le revocara el castigo Le quitara el castigo Pero por ejemplo Chagui Ahí yo creo que momentos Y yo siento que Si tienes a tres Personas enfrente Tres defensas Es muy complicado Que te vaya a salir Una chilena Pero sí La intención No era agredir al jugador Era sacar un recurso Para tratar De sacar ventaja A su equipo Ahí sí estoy Completamente en desacuerdo Y digo El sarcasmo De Santiago Baños Lo dice todo Es gente de fútbol Sabe la dimensión Que genera esto Exactamente Si es gente de fútbol Está bien Que diga lo de la chilena Pero por qué no Dice que en el América Indisciplina Y no pone orden Dentro del vestidor En vez de decir Respuestas sarcásticas Separando una cosa De las otras En este caso Si le doy la razón El problema Chagui Es que el América Engloba todo Y sabemos que en el América Si pasa algo Al igual que en Chivas Si en el América O en Chivas pasa algo Lamentablemente Aunque en algunas ocasiones Lo hagan bien Como la mayoría Han sido en su contra Con indisciplinas Con todo lo que pasó Esta semana Con lo de Quintero Y a propósito Van a estar en los reflectores Fíjate ya La propia Federación Mexicana De Fútbol Y la Liga MX Hace ya algunos Unos minutos Pronunció a través De su página oficial La resolución De la comisión disciplinaria Respecto a lo que sucedió El viernes pasado En el partido Contra Toluca Atlas Toluca Atlas Toluca Tienes toda la razón En donde un aficionado O pseudo aficionado Le arrojó Este A este Iván Zamora Jugador de Toluca Un artefacto Un proyectil Un encendedor Lo que sea Lo que sea Que a esa altura Te descalabra Donde le hace una Pues Bueno le provoca una herida Bueno le descalabra La cabeza En la parte Sale Bueno Las imágenes Se ven grotescas No como sale Sangre Sangre Pues en una zona Pues muy 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 difícil Pues en esta liga Que nunca pasa nada En un estadio Jalisco Que nada más falta Que se metan elefantes Porque ha habido Trifulcas en las tribunas Ha habido Antecedentes negros En clásicos tapatíos Yo recuerdo En un Monterrey Atlas Que la gente de Monterrey Se metió al terreno De juego Por tratar de De salvarse De la afición Del Atlas Algunos aficionados En el Luis Tirata Fuente Chagui también ha pasado La banca de Veracruz Pero sabes Chagui Que la decisión Aunque muchos me van a decir Que tiene que ver una cosa con la otra Si sabes que la decisión Que se toma en las comisiones disciplinarias No es en cuestión futbolística Es en cuestión política Lamentablemente Los intereses políticos influyen Curi El que es el directivo de Veracruz El presidente Prácticamente es el dueño Es político ¿Y en el Atlas qué? Bueno en el Atlas Chagui En el Atlas ha pasado Una pantalla que se estaba cayendo No pasa nada No le quitaron los puntos al Atlas ¿Pero a quién tienes detrás? Es decir La resolución que da La propia comisión disciplinaria Es de que Hay un aviso de Beto Al estadio Jalisco Y una multa económica Para el equipo rojinegro De risa ¿Qué tiene que suceder? Que le aviente No sé Una botella Para que lo desmaye Lo ¿Te acuerdas de la persona También que se le impactó Un ¿Qué fue? Un petardo En el estadio Jalisco En el ojo también En un Chivas En un Chivas Atlas No, no, no fue un clásico No, no, no Fue un partido que no tenía Pero si en ese tipo de cosas No hubo mayores sanciones Digo, por favor Ahora imagínate En este caso Sinceramente vergonzoso De dar risa Pero si las leyes No se cumplen en México ¿Qué podemos esperar Que se cumplan en el fútbol? Sí, bueno Y aquí la misma Federación Mexicana de Fútbol Ya dijo que este personaje César Noel Ramírez De 42 años Ya fue Pues de alguna forma Pues ha llevado A las autoridades Correspondientes A la PGR Y bueno Amenaza ¿Cómo se dice? Aviso de Beto Para el estadio Jalisco Y una multa económica ¿Qué tiene el Atlas? No lo sé Se salva de cualquier situación Han pasado cosas En el estadio Jalisco Que de veras Hay que citar Y que son de risa Las sanciones Pero tú te acuerdas Que de los socios anteriores Hay gente de dinero Aunque no lo invirtieran En el Atlas Gente de dinero Es gente que se maneja En medios empresariales Políticos Y que no van a tocar intereses Ahorita tienes una televisora La televisora Y todos sus lacayos Por supuesto Los nacionales Y los de aquí locales Van a estar No van a estar Cacareando la situación Van a estar diciendo Que bueno Que esperan Que avienten una vaca O que le avienten Un boiler Para que O sea necesitan ver sangre Y que haya una tragedia Para ahora sí proceder A un castigo ejemplar ¿Sabes cuál es el problema Chagui? Que lamentablemente Pasan las tribunas El día que eso pasara O que agredieran a alguien De un palco De los directivos De alguien más Entonces yo creo que Sí cambiarán las cosas Caso de Hernán Cristante En ese mismo partido Donde dice el señor Cristante Que hizo ofensas Es obscenas A la tribuna Que dice que lo hizo A una persona de seguridad Solamente quedó En una multa económica Pero bueno Esto es la Liga MX La permisible Liga MX Y el Atlas Otra vez El Estadio Jalisco Se salva De una sanción Más ejemplar Pero bueno Y el fútbol mexicano Este es fútbol mexicano Sigue siendo ridículo En sus sanciones Mejor vámonos Chagui Con lo que pasó Después ya de hoy Dentro de la jornada Número 4 El equipo de Morelia Venció un gol por cero Al equipo de Querétaro Tijuana ya notó El primer gol Al equipo del Puebla Lo está venciendo Allá en la Perrera El día de mañana En punto de las 5 de la tarde El equipo de Lobos Va a recibir a los Pumas Tigres en punto De las 7 de la noche Va a recibir a Pachuca Yo creo que va a ser Un buen partido A las 7 con 6 minutos León contra Necaxa Uno de los más atractivos El día de mañana En el Estadio Azteca El América no gana Desde el 2013 Al equipo de los Rojinegros Como local Paradójicamente Y los mejores resultados De la América Han sido jugando En el Estadio Jalisco Contra los Rojinegros Del Atlas Claro que sí A las 21.06 Chivas contra Monterrey Se van a empalmar partidos ¿Cuál preferirá ver usted? Yo voy a ver Las Chivas mañana Yo voy a ver a la América Que la gente También nos diga Además de la pregunta Que nos diga ¿Qué partido va a ver El día de mañana usted? A las 12 del día El domingo Otro partido Que va a llamar la atención Toluca contra Cruz Azul Y el partido Que va a ser la jornada A las 6 de la tarde El Chagui está Pero esperándolo De una manera ansiosa A ver el Veracruz Contra Santos Veracruz contra Santos Qué partido Digo no Increíble Yo creo que de los mejores No podía cerrar De otra manera Más el conbroche de oro Bueno pues si te parece Luis Andrés Vámonos a la pausa La primera de ella Y vamos a arrancar A desmenuzar Lo que va a suceder En esta jornada 4 De la Liga MX Vámonos a una pausa Esto es línea de 5 Los teléfonos Te lo repito 3122-4200 Y 3122-4266 El WhatsApp 3318-8076-41 Antes de irnos a la pausa La voz del ministerio Nos dice que fue Chivas contra Jaguares En el 2002 Chivas-Jaguares en el 2002 Muchísimas gracias A la voz de la conciencia De este programa Vámonos a una pausa Esto es línea de 5 Porque de noche Se juega mejor Zona 3 Específicamente noticias Música y reporte vial En el 91.5 FM Señores ya de regreso Participe Los teléfonos están abiertos 3122-4200 Y 3122-4266 A través del WhatsApp 3318-8076-41 Para que participe Por todos los regalos Que tenemos Cortesía de nuestros patrocinadores Y saludos también Para el doctor Miguel Cortés Dice que buen programa Ya los puse por internet Está en Richmond, Virginia Están a 6 grados Y nos envía una fotografía Que dice La afición puede criticar Todo lo que quiera Pero les pido Que no se brinquen Que no se vienten objetos Que den tiempo Para tener una buena racha Yo considero Que soy el único presidente Que tiene que cuidarse De su propia afición Para no ser agredido Gustavo Guzmán Presidente del Atlas Dice el doctor Que ridículo Dice que se ponga A trabajar mejor Y que deje de decir tonterías El gordo Guzmán Que esperabas Pero bueno Buenas noticias La selección femenil Sub-20 En penales Obtuvo su boleto Al mundial De la categoría El próximo agosto Este año 2018 En Francia Empató Ante su similar De Canadá Uno por uno Y se fueron a la tanda De penales 4 por 3 Ganó el equipo mexicano Noveno mundial Consecutivo Del Tri Sub-20 El equipo dirigido Por Christopher Cuellar Ganó en la tanda De los 11 pasos Se va a enfrentar A Estados Unidos El domingo Por el título Del premundial Todavía no confirman Los horarios Hay que recordar Que en estas semifinales En donde también estuvo El conjunto de Haití También estuvo El conjunto de Ahorita lo checamos Fue Haití Y Ahorita Y Canadá Y Canadá Estados Unidos Y México Hay que recordar A la gente Que México Ya al llegar a la final Junto con Estados Unidos Ya tienen su boleto Obtenido Y falta El partido Por el tercer lugar Y ese será El que le otorga El tercero y último boleto Al mundial De la especialidad Esto es complicado Yo creo Para la selección mexicana Ya se consiguió El objetivo Que fue calificar Al mundial Pero Contra Estados Unidos Va a ser difícil Siempre De hecho En la fase de grupos Que le tocó En el grupo B Jugó contra Estados Unidos Y perdió El equipo mexicano Le quitó el invicto Dos por uno Es decir Tienen la set de revancha Las jugadoras mexicanas Emily Alvarado Atajó los dos penales Para la causa nacional Así es que Buenas noticias Se va a dar Un fin de semana Atractivo Mañana a las 4.30 Previo al partido De rayados contra Chivas O Chivas contra rayados De Monterrey Va a haber clásico Tapatío El equipo de Chivas Recibe al conjunto Del Atlas Y el domingo El equipo de Cruz Azul Y América Se van a ver En una edición más Del clásico joven De la liga femenil MX Así es Vamos a ver Si bueno Mínimo Las mujeres Si dan Si dan algo mejor No que ver Pero a lo mejor En este proceso De desarrollo Ganso Que estamos Con una liga Ya profesional Que tiene sus detalles Me refiero mejor De lo que está mostrando El Atlas En la parte varonil Y el Guadalajara Que apenas ganó Su primer partido Contra Necaxa La semana pasada Y yo lo que te quiero Recomendar Chagui Que hice la reservación Para que mañana Vayamos a ver Yo ya pedí en mi pantalla En la que voy a tener En frente El América Contra el Atlas Tú ya pediste El Chivas Contra Monterrey Pero todos Vamos a estar Al mismo lugar En The Ocean Steak Yo voy a pedir Un asado de tina Mi recorrido Antes de yo Voy a ir al estadio Mañana Antes de irme al estadio Voy a llegar A The Ocean Steak A degustar Una muy buena parrillada O puede ser Un buen corte Un vacío Un vacío Una rachera Asado de tira Unas empanadas Que de entrada Siempre son muy buenas Unos chinchulines Si no quieres Algo tan pesado Como la carne Puedes pedir Por ejemplo Un arroz a la tumbada Un chilpachole de jaiba Los camarones arandeados También La nueva especialidad De The Ocean Steak Así es Comandados por el chef Internacional Roberto González Que le mandamos un saludo Todo, todo, todo esto En un solo lugar O una pasta también Para las personas Que les gusta más la pasta De la comida italiana A la gaberi Frutti di mare Al burro Un buen vino Sin un buen agua De maracuyá También para los que Para los que quieren Ser afrodisíacos Así es Por supuesto Chaggy Cuentan con área infantil Aire acondicionado Si no quiere dejar su carro Entrenador Les mando un saludo Ellos vienen de Aguacatlán Nayarit Aguacatlán Capricho de mi corazón Del bellísimo estadio 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 Así como dice Pepe Que la ciudad más hermosa Es Guadalajara Yo No quiero decir Que voy a discrepar Con el buen pepillo Pero lo que es de Nayarit Es bien hecho Bueno mi querido ganso Ya después de la nostalgia Antes de continuar Con Y a mi tía Tere También saludos para ella Antes de entrar al fútbol También saludos para Karina Trujillo Que nos está escuchando También Saludos También ya bueno Conoce The Ocean Steak Por supuesto Vamos a volver a ir Ya ya le llevamos Fue la que fue el día del aniversario Ah sí Ah muy bien Sí sí ya me vi Que lo que menos Estabas haciendo era comer Pero bueno Estabas ahí atendiéndola Me refiero Así es por supuesto Y vámonos Chagui ¿Cómo el partido Si te parece ¿Qué partido quieres empezar? Vámonos con el América Contra el Atlas Este partido Que se va a desarrollar Mañana en la cancha Del Estadio Azteca En punto de las 21 horas Y como tú lo dices Atinadamente Luis Andrés Paradójicamente ¿No? El equipo del Atlas Parte El equipo de la América Parte como favorito Sobre el equipo rojinegro Que va a estrenar técnico Ya Con Rubén Omar Romano Y como lo bien lo dices ¿No? Desde el 2013 De la apertura 2013 El equipo de americanista Pues tiene Esa complicación Con el conjunto rojinegro De hecho ya son Cinco partidos Del equipo de Coapa Que no logra ganar En su cancha Y eso siempre Son numeritos Que significan ¿No? Así es Digo Si no le ganas A este equipo De los rojinegros Del Atlas Que apenas consiguió Una victoria Dentro de la Copa Visitando a la Jaiba Brava Antes venía de caer En Copa Contra Veracruz Pero tampoco subestimar ¿Eh? Bueno No, no, no Subestimar Pero me refiero Que tienes En bandeja de plata El poder quitarte Esa mala racha Que tienes en el Azteca Contra los rojinegros En la América Yo creo que viene En mejor nivel Si bien contra Pumas Dejó mucho que desear También en su visita A Ciudad Universitaria Que tuvo sus lapsos ¿No? Sí Nada más le faltó Lo más importante Habrá que ver Si va a debutar Ya el francés Menés Menés Que por cierto Ya fueron presentados Junto con los otros Cuatro elementos Del equipo americanista Bueno Va a ser un partido Creo yo que no va a ser fácil Para el equipo de la América Sí parte como favorito Pero fíjate Lo que son las cosas ¿No? De los últimos cuatro partidos Las últimas cuatro visitas Que ha tenido el Atlas Cuatro Las ha ganado El equipo rojinegro Tres de torneo de liga Y uno de copa Es decir Le viene bien Al estadio Azteca A diferencia También De la América Que le viene bien En la inversa Jugar aquí En el estadio Jalisco Los rojinegros Yo creo que ya Con Rubén Omar Romano No sé si La primera Segunda Tercera Cuarta parte No, no, no Me refiero De que ya no sé Cual decir Porque no le ha ido bien A Rubén Omar Romano Con el equipo de los rojinegros Del Atlas Lo vuelven a traer Es volver a caer en lo mismo La misma baraja de técnicos Dicen que técnico que debuta Gana Yo no sé si mañana Se dé ese Abagio futbolero Abagio futbolero Pero Tiene que haber muchos cambios Yo sigo insistiendo La salida del profe Cruz No era lo más Importante Yo creo Porque los errores defensivos Muy marcados Del equipo del Atlas Muy puntuales Tanto de Toseli Que es el portero Como de la zona defensiva Sí, sí, sí Mucho que dejar Digo, la verdad Lesionado, por cierto Exactamente Yemba Herrero Por parte del América Polo Aguilar También está lesionado Pero a ver Ese tipo de errores Y tú lo viste Desde la liguilla pasada Contra Monterrey Que en el minuto 5 Regalas un gol Digo, eso no es cuestión Del técnico Es falta de concentración De los jugadores Que estén en el terreno Estás de acuerdo Que no va a haber Un cambio radical Quizá en el aspecto anímico Por eso eso del adagio De que dicen Que técnico Que debuta Ganas Pueden darse muchas circunstancias No es una cuestión De Digo, ya estaba La semana pasada Contra Toluca Estuvo Sí A lo que refiero Ya no estaba el profe Cruz Y aún así Perdió el equipo El estado anímico Puede ser una sacudida Para el plantel Para que se pueda Mejorar muchas cosas Quizá de grupo Estar más atentos En ciertas jugadas puntuales Como tú las acabas de mencionar Pero digo Si piensan que va a ser Un cambio radical Yo lo veo muy complicado Esto es un trabajo Que se debe ir dando Jornada tras jornada Creo yo que la llegada De Rubén Omar Romano Pues no le quedaba otra Se hablaba de Tomás Boy Se hablaba de Bucetich Creo yo que en el caso De Bucetich Que me disculpe La gente del Atlas Pero un Bucetich No está pensando En un equipo como el Atlas Con problemas de descenso Con problemas severos Futbolísticamente hablando Bucetich Estamos hablando De equipos Grandes del fútbol mexicano Bueno o malo Y también ¿Quién está más aquí En Romano El Atlas El Atlas a Romano Estamos en la jornada 4 Bueno lo rescata Romano Hasta cierto punto Yo creo que fue una buena decisión Si querías correr Al Profe Cruz A Carlos de la institución Hacer unas primeras jornadas Porque si esperabas A las 7, 8 Y los resultados No eran positivos Iba a ser muy complicado Que al final Ibas a rescatar la temporada Le alcanzaba para eso Otro de los que sonaban Tomás Boy Bueno Tomás Boy Es un bombero Del fútbol mexicano Que busca los equipos O los equipos Lo buscan Para tratar de sacar A los equipos De la problemática En su mejor época Fue con Morelia Cuando llegó a Liguilla Por supuesto Digo que el Atlas Tampoco no hizo malas cosas En un principio Que por ahí Lo salvó del tema Del descenso Es decir Romano Era un técnico Que estaba ahí En la baraja Del fútbol Ahora lo rescata Romano Después de cuánto tiempo Sin dirigir el fútbol mexicano Y coincido contigo Su carrera Ha venido De mayor a menor Digo después Agarrando equipos Ya chicos O equipos De medio pelo Tratando de Buscar ¿Cuándo fue la última vez Salvador ¿Cuándo fue la última vez Que Romano Dirigió bien Yo creo que fue Contra Santos en la final Yo creo que fue con Cruz Azul ¿No? O todavía Sobre todo con Santos Con Santos que pierde Ridículamente esa final Con un penal Absurdo De Matías Bozo Que ojo No fue el único Y yo siempre he dicho lo mismo Bozo no fue el único Que falló Hubo dos penales Me parece que el otro Fue Carlos Adrián Morales Que lo tiró Igual de feo Afuera de la portería No hay que achacarle Todo a Bozo también Fueron dos penales Horriblemente tirados Con los cuales Santos Perdió la final Sí por supuesto Ahora la presión es por parte De la América Te digo Esa loza que tiene De cinco partidos En casa Sin vencer No sin vencer Digo sin ganar en casa Ah sin ganar en casa Sí Yo creo que eso también Va a ser un Handicap para tratar De sacudir ya Esa presión que tienen Por ese lado Y darle una satisfacción A su gente Y se le han ido puntos A la América Dejó de ir por ejemplo Contra Pachuca Claro Estuvo a punto de perder A la América Ibas ganando 1-0-2-1 Y al final te empatan Y como bien Terminaste pidiendo el tiempo En tu estadio Entonces yo creo que A la América le hace falta También eso El manejo de partido La América ha sido efectivo También otra cuestión Importante Que yo no sé Si es ventaja o desventaja Que a la América Le cometan penales También digo Después de lo que ha habido Y ha venido sucediendo Con las fallas También No nada más de Orilla y Peralta Sino de varios jugadores De la América También yo siento Que es una cuestión Que hay que trabajar Oye por cierto Fue la presentación De la foto oficial 30 mil aficionados Se manejan Que estuvieron presentes En el estadio Azteca En este entrenamiento A puerta abierta Y de los más ovacionados Oliver Peralta Y al que le fue muy mal Fue Dargo Quintero Por cierto La gente se metió con él Que qué más se podía esperar Si la temporada pasada Chagui que hizo Entre comillas Un buen papel Fue abuchado Y la gente hizo marchas Para que lo sacaran Del equipo Cuando el árbitro Del día de mañana Para el equipo De los rojinegros Del Atlas Contra la América O América contra el Atlas ¿Quién va a ser Chagui? ¿Quién va a ser? Escobedo Adonay Escobedo Así es Va a ser el árbitro central Del partido de América Contra los rojinegros Del Atlas Esperemos que haga Esperemos que haga Que haga un buen papel También este Este árbitro Favorito Favorito de la América Pero insisto No va a ser tan Tan sencillo Sacarle los puntos Al equipo del Atlas Yo creo que el Atlas Debe de recuperar Su espíritu Debe recuperar Su amor propio Yo creo que sí Insisto Hay muchos errores Puntuales Defensivamente hablando Es un equipo Que por ahí Genera jugadas Pero no las culmina Es decir Tampoco va a ser un flan Y creo yo que puede ser Incluso hasta un empate Te lo firma el equipo rojinegro Pero bueno Vámonos a la pausa La segunda de ella Mi querido Ganso Si te parece Los teléfonos Para que usted participe 3122-4200 Y 3122-4266 El Whatsapp 3318-8076-41 ¿Quién para ti Tiene más difícil Este fin de semana El Atlas Que visita la América O Chivas Que recibe Al conjunto de rayados Esto en línea de 5 Porque de noche Se juega mejor Analiza y decide Zona 3 91.5 FM Se me hacía tarde Ya me iba Siempre se hace tarde En la ciudad Cuando Cada quien Piensa y se le agradece Al señor ¿Cómo se llama Al señor? Fernando Eusebio Muchas gracias Fernando Eusebio Por participar Pero bueno Como parte de la polémica De este programa Tanto como No ha hecho nada Bueno En cuanto a títulos Sí No ha conseguido Un título Pero yo sigo insistiendo Que a Romano En sus mejores momentos Ya le debe algo El fútbol mexicano Por su estilo Por su propuesta Es un tipo Que le gusta jugar bien Al fútbol Manejo de balón Ser vertical Es decir Tiene muchas características Muchas cualidades Para mí Que en lo personal Me gustan Es cierto No se le ha dado Los resultados del todo Algo que aqueja mucho Al famoso Lavolpismo ¿No? Así es El Pío Herrera Ya por ahí El Pío Herrera Ya rompió con eso Y el Profe Cruz Con Atlante en 2007 También cuando vencen Al equipo de los Pumas También Y West Atlante Era un equipo Muy diferente Tanto que ya Ni siquiera está En la primera división Y para terminar Nomás con el partido De la América Contra el equipo De los rojinegros Del Atlas Yo siento que La América Obligado Tiene que ganar Mañana los tres puntos Si bien Va invicto En los tres partidos Una victoria Dos empates Cinco puntos Pero si el día de mañana No ganan No puedes dejar Puntos en casa Si estás pensando En calificar a la liguilla Y quiero decirles A todos también Rápidamente Que para este Bueno Para este fin de semana Porque viene también El 14 de febrero Ya viene quincena También el próximo miércoles Hay que ir a Coco Fashion Hay que ir a apartar También todo Porque va a ser La tienda más cotizada Claro Para el 14 de febrero Hay salidas de baño Hay vestidos Hay zapatos formales Zapatos casuales Hay por supuesto Abrigos Bolsas Y cartera Shaggy De la exclusiva Marca Nicolía Hay fundas para celulares Cualquier accesorio Para damas Lo puede encontrar En Coco Fashion Si no lo tienen Se lo consiguen También si no sabe Que regalar Lleva la fotografía Y ahí lo asesoran También para que De el mejor regalo El teléfono es El 20-03-33-99 Todo se ubica en Plaza Fiesta Arboleda Local 25 Zona B Sale del cine A mano izquierda La tienda morada La más bonita La que más luce Esa es Coco Fashion También puede visitar Su página de Facebook Coco Fashion GDL Regalarle su like Y ver los productos Y ver los productos Que ofrecen Moda Calidad Y estilo Y estilo En accesorios Y ropa para damas Coco Fashion Y vámonos Chay con el Chivas Monterrey Antes que nada Luis Andrés Digo Si me lo permites Con la selección Una vez que Osorio Ya dio a conocer La lista de convocados Que enfrentarán a Bosnia Este próximo miércoles 31 de enero El primer partido Del 2018 Del seleccionado mexicano Hay que recordarle A la gente Que no es fecha FIFA Es decir No van a poder contar Con los jugadores europeos Si con los de la Major League Soccer Los Giovanni Los Dos Santos Giovanni Y Jonathan Dos Santos Y Carlos Vela Si te parece Luis Andrés Vámonos con la lista Rapidísimo Así es Como porteros Rodolfo Cota Jonathan Orozco Y Gibran Lahud Esta de las sorpresas De las sorpresas El portero de Cholos Me gusta la convocatoria Ya tenemos que ir cambiando De porteros Si es cierto Tienes razón Ya lo dijo En el caso de Perdón El caso de Corona Y el caso de Rive Peralta Que no fueron convocados Lo dijo Y lo explicó Osorio Tiene la razón Digo Ya son jugadores Que ya los conozco a la perfección Digo Hay que darle oportunidad A otros futbolistas Así es Como defensa Chagui ¿Quiénes son? Defensas Néstor Araujo Osvaldo Lanís Lo que son las cosas No ha jugado con Chivas Pero está en selección Y está en selección mexicana Imagínate nada más Se sacó la lotería El buen Osvaldo Lanís Vamos a ver Cómo viene de ritmo También César Montes El famoso cachorro De rayados de Monterrey Luis Rodríguez De Tigres Edson Álvarez Y Jesús Gallardo Atención con el tema De Edson Edson Álvarez Que se ha consolidado Y va a ser seguramente Junto con Gallardo El jugador de Pumas De los seleccionables Para el Mundial de Rusia Así es Como mediocampistas Jorge Hernández Jonathan González Que decidió por México Más que por Estados Unidos Fue en futbolista Si llega Debutó hace poco Si llega en tono Jonathan González E Irving Lozano Al Mundial Cuidado Hay que ver si Jonathan González Funciona en selección No pero me refiero A ver si alcanza A ser convocado Para el Mundial Digo el nivel Lo tiene Sería su debut No tiene el nivel Y tan es así Que debutando Hace unos meses Y consolidándose En el medio campo Del equipo de Toño Mohamed Fue pieza fundamental Para que Monterrey Fuera campeón En la Copa Y para que llegara A final de la Liga No sé si para el Mundial Le alcance Pero bueno Que bueno que le dan La oportunidad Víctor Guzmán El duende famoso Goleador mexicano En el pasado torneo De los que figuraban De mexicanos Con toda la camada De extranjeros El duende Ex Chivas Víctor Guzmán Pues figuraba ahí Como los goleadores Buena oportunidad Jonathan Dos Santos De la Major League Soccer Y Elías Hernández También son los mediocampistas Pues yo creo que hasta ahorita Bien de delanteros ¿Quiénes van? Hay sorpresas también Alan Pulido Henry Martin De la América Sí Hay que ver Otros jugadores Otros atacantes Javier Aquino Rodolfo Pizarro Giovanni Dos Santos Y Jürgen Damm Los Jonathan Dos Santos Y Giovanni ¿Los necesita la selección mexicana? O ellos necesitan más A la selección Porque yo sinceramente No entiendo Por qué siguen estando convocados Es la polémica Sigo sin entender eso De los Bueno Muchos ya se han pronunciado Que para qué se van A los Estados Unidos El famoso nivel Pero bueno Es que el nivel Chagui de Giovanni Y Jonathan Ha quedado a deber En selección mexicana Desde que estaban en Europa Desde que tuvieron un paso Por ejemplo Giovanni con el Galatasaray También ¿Sabes qué lectura le doy Esta convocatoria Sobre todo específicamente Luis En dos jugadores En el caso de Edson Álvarez Buen futbolista mexicano De las Águilas de la América Consolidándose en primera división Y teniendo oportunidades En selección nacional Un jugador que tiene Mucha polifunción Ahora sí que es muy polifuncional ¿No? Jugando como lateral derecho Como mediocampista De contención Ya separando Y ya no están nombrando En este caso Al de Tigres A dueñas ¿Eh? A dueñas Un futbolista Que normalmente tenía actividad Con de la mano De Osorio Pues ya en el medio campo Parece que ya va a tener La oportunidad de Edson Álvarez ¿Pero crees que Jesús Dueñas No llega al mundial? ¿Para este tipo de partidos, Ganso? Ah, bueno, no Amistosos contra Bosnia Por eso Peralta no va Si no te convocan Contra Bosnia En un partido Que no es fecha FIFA Híjole, pocas esperanzas Tema de Jesús Gallardo también Pero no será Porque lo conoce Digo, Dueñas no juega mal Por la banda No, no, no Tiene experiencia Tiene experiencia Pero me refiero Este tipo de convocatorios Te da ciertas señales Te da ciertos mensajes Hay jugadores Que ni siquiera Para ese tipo de partidos Ahora imagínate Para un partido de fecha FIFA Difícilmente vas a tener cabida Así es Ahí está Lo que fue La lista La convocatoria Del partido contra Bosnia Ahora sí, Chaggy Tus chivas Van a recibir A Monterrey Va a ser complicado Monterrey Tampoco viene jugando bien No se espera el Monterrey Así es No se espera la temporada pasada Del Monterrey Que venía ganando En los partidos Que venía gustando Que venían en su mejor momento Muchos de sus jugadores Yo siento que Monterrey Ya empezó hasta cierto punto Pues mediano Contra Tijuana Empata cero goles Falla un penal El equipo de Monterrey También Que por cierto Mohamed dice Que ya va a haber cambio En tiradores De los penales Otro equipo Que está doleciendo de eso Así es Dijo Ponchito González Que levantó Nomás que no lo tira La panenca Como en aquel clásico Tapateo ¿Te acuerdas? Exactamente Que lo paró Luis Michel Sí Y Chivas Otro de los equipos Chaggy Que en casa Deja ir puntos Que en casa No sabe ganar Que viene de ser goleado En casa En su último partido 3-1 contra Cruz Azul Y yo siento que Tiene que empezar El equipo del Guadalajara A cambiar eso también O si no va a querer Un bache Del cual va a ser complicado Lo importante Siempre en este campeonato Sacudirte la presión De no ganar El equipo del Guadalajara En el partido Contra Necaxa La semana pasada El sábado específicamente Sí con autoridad Por ahí se ha manejado De que bueno Los goles De una manera muy circunstancial Pero bueno El equipo de Chivas Son goles Y se ganó Y se ganó Propuso Propuso Es algo que no adolece El equipo del Guadalajara En el tema de la contundencia Ya lo hemos dicho Hasta el cansancio Es lo que carece Este equipo del Guadalajara Y coincido contigo Debe de empezar A tener esa autoridad En casa Porque por ahí Se pueden presentar Partidos En calidad de visitante Complicados Si no sumas de a tres Debes de ser Como lo dicen Una fortaleza En tu casa Para tratar de Sumar la mayor cantidad De puntos Y un equipo de Monterrey Que coincido contigo Quizá no sea Su mejor versión Pero sabemos De la calidad Individual Y colectiva La explosividad Que tienen cualquiera De sus jugadores Ya sea delanteros O medio campo Defensas Sabemos que es un equipo Muy bien equilibrado Y creo yo Que si va a ser Un buen partido Este que se va a hacer Hoy mañana Y más porque El equipo del Guadalajara La temporada pasada Lo comenté Dejó ir puntos Contra equipos Accesibles Contra Querétaro Contra Lobos Contra Necaxa Que ahora se invierte Porque a los equipos Que visitaste Como Monterrey Como Santos Como Pachuca Como América Te va a tocar Recibirlos en casa Son de esos equipos Con los equipos Presupuestables Que te van a jugar Con el cuchillo Entre los dientes Yo siento que Esa temporada Chivas le tocó Más complicado El calendario Por esa cuestión Porque vas a visitar A los equipos Que van a estar Peleando el descenso Y te va a tocar Recibir equipos Que están peleando Por la calificación Claro Si Chivas No empieza a sacar Puntos que contra Monterrey Lo veo complicado No imposible Porque en el fútbol Cualquier cosa puede pasar Pero si no empiezas A mostrar un buen fútbol No sabes neutralizar También a Monterrey Que en cualquier momento Descuidas a un jugador Importante A Funes Mori Descuidas a Pavón Prácticamente te abren La portería Y se acabó Un buen apunte Que haces Hablabas de las condiciones Ofensivas que tiene El equipo de Monterrey Con el tema de Funes Mori Con el tema de Pavón Hurtado Bueno Todo el arsenal Ofensivo que tiene El equipo de Monterrey Con una defensiva Muy vulnerable La del Guadalajara Habrá que ver A quién va a poner Mañana Matías Almeida Sobre todo en la central Que ya Oswaldo Lanís Ya poco a poco Si bien es cierto No ha tenido actividad Como quisiera Este defensor central Ya seleccionado mexicano Pues digo Deben empezar a recuperar Los minutos Y recuperar la confianza Que le brinda Su director técnico Y eso que comenta Cheque Algo pues Preocupante Del equipo de Guadalajara Contra Toluca Empató Pero recibió gol Cruz Azul le metió Tres Y le metió Necaxa Cuatro goles El equipo de Chivas Lleva cinco 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 Tres de Cruz Azul El de Necaxa Y el de Toluca En todos los partidos Chivas ha estado recibiendo Mínimo un gol Eso de qué te habla De que tu defensiva No está funcionando Vamos a ver si con Alaniz Ahora sí Chivas Empieza a tener un poco Más de forma Desde la parte de atrás Y de la parte ofensiva Chivas me gusta también Que ha notado goles En sus partidos En sus tres partidos Ha notado goles Ha conseguido ya La victoria También no hay que Crucificar a Chivas No es el mejor funcionamiento Se espera más de algunos Pero mínimo ya Ya obtuvo resultados Pulido Bueno ya También sacudiéndose Desde la final Contra Tigres Que no marcaba Ronaldo Cisneros Un juvenil Que bueno Está recibiendo la oportunidad Y está marcando gol Eso es nutre Para la confianza Del futbolista La Chofis Bueno sabemos Eduardo López Sabemos que es un jugador De pinceladas De momentos Pero debe de empezar A tomar la batuta Sobre todo como el jugador Desequilibrante Es decir El equipo del Guadalajara Tiene jugadores Caso Orbelín Pineda Que si necesita Recuperar su nivel Porque es fundamental En el medio campo Y creo yo Que el sigue siendo El distinto El diferente En el equipo De Matías Almeida Sigue siendo Rodolfo Pizarro Así es Chagui Pues va a ser partido complicado No sé cuál sea Tu pronóstico de mañana Yo siento que Monterrey Va a ganarle a la Chivas Dos por uno aquí Por la mínima Dos por uno Yo creo que sí No creo Monterrey Tampoco lo veo demasiado fuerte Como la temporada pasada Yo dije que perdí a Chivas La jornada pasada Es muy complicado Igual un empate Sería muy bueno Para la Chivas No está nada mal Pero bueno Vámonos a la pausa Mándalos Así es Vámonos a la tercera pausa Siga participando 31-22-42-00 Y 31-22-40-66 También comuníquese Vía Whatsapp Al 33-18-80-76-41 Conteste la pregunta ¿Quién la tiene más difícil En este fin de semana? Atlas que visita la América O Chivas que recibe A los Rayados de Monterrey Vamos a ir a una pausa Porque de noche Se juega mejor Zona 3 La estación del reporte vial En el 91.5 FM Estamos de regreso Y para día de mañana Para los que trabajan Tienen que elegir La mejor opción Para la comida Rápido Barato Lo mejor Capifish Fíjate que hoy fui a Capifish Compré unos combos De la hamburguesa de camarón Con papas Deliciosas ¿Cuál es el combo? El combo es Una hamburguesa de camarón Con tus papas fritas Riquísimas Te llenas Con menos de 100 pesos Comes Satisfaces Es el pozole de camarón El lonche relleno de marlin Con queso El taco gobernador También que se lo recomiendo La variedad de salsa Es increíble También más de 40 salsas Yo creo ahí Para que le ponga La que usted quiera Con chile Sin chile Como usted quiera Y más le guste También las frías Que le encantan Por cierto ¿No estará el doctor por allá? Ah, no creo Ya cerraron Bueno, pero cierra el decorcio Y ahí se queda adentro ¿No? Ah, claro ¿Dónde está Gansó? En Avenida Niño Cero Es número 2787 Capifish es variedad Con sazón de hogar Y el teléfono Para que pida domicilio Es el 20-05-11-95 Y para todos los que ya Comenzaron con una nueva imagen Que por cierto Mandamos a Tito Yo creo que todavía sigue por allá Necesita que le llenaran El estadio también Sí, una incrustación de cabello Así es todo En Her Clinic Si usted dice que va De parte de línea de 5 La consulta de valoración Es gratis Los teléfonos Que se comunique Son el 4777-02-12 Y de manera directa Con el doctor Guillermo Ríos A quien le mandamos un saludo Es el 3313-28-22-70 Her Clinic Es tu especialista en imagen Y vámonos con la participación Chagui Si te parece Del público Que hubo mucha participación El día de hoy Vía WhatsApp Nos envían un video La terminación 8202 José dice Buenas noches Apenas voy saliendo de la chamba Sabrán cómo se encuentra La carretera chapada de tráfico Me imagino que hasta el gorro Pero no sé Saludos Buenas noches Ambos equipos Tapatío sufrirán En sus respectivos encuentros El Atlas Por su cuarta derrota Partido por los regalos Sergio Abarca También Jesús Dice Los dos Arriba el América Vámonos Él va por el América Saludos Saludos Buenas noches Hoy escuchándolos en familia Saludos a la familia Solano Vásquez Un saludo Saludos Y quien la tiene más complicada Es el equipo del Atlas Ya que por la racha de cambios Y resultados negativos El tema de Chivas Será una buena prueba Para ambos equipos Quiero presidiar por los regalos Juan Diego Solano Vásquez Ya está participando Terminación Bueno dice Buenas noches El Atlas Tienen de frente Una gran prueba Tienen que salir A proponer el partido Me apunto para los Para los regalos Florencio Solano Córdoba Terminación 86 86 Hola buenas noches Menotas para el Capitur Por favor Soy Adrián Martínez Serrano La tiene más difícil el Atlas El América va a ganar Tres goles por uno Terminación 64 0 3 Buenas noches Un placer escucharlos En cuanto a la pregunta Creo que Chivas La tiene más difícil Ya que Monterrey Tiene un mejor trabajo Desde hace algunos torneos Saludos Terminación 15 12 Noelia Guadalupe Barraza Cruz Partía por todo Miriam Torres También se comunica También partía por los regalos Terminación 33 19 Dice saludos Excelente programa Como siempre desde la moto Y para mí Tanto Monterrey Como América La tienen difíciles Los tapatíos Se llevarán las victorias Saludos Al de la moto Y a toda la gente Que nos está participando Así es También se comunica Juan Arroyo Él dice que el más difícil La va a tener el equipo Del Guadalajara Pero cree que va a ser un empate Bueno Irving Iriarte Dice buenas noches Partía por todo Ya estás Terminación 35 98 Excelente programa Partido por los regalos Adriana Sánchez Gracias Leopoldo Ibarra Él dice que la tiene más difícil El equipo del Atlas Que va a perder goleado Contra el América Híjole Bueno Buenas noches jovenazos Excelente análisis En la mesa Arriba de las chivas Y parecido por los regalos Gustavo Robles Ya estás participando También se comunica Terminación 55 44 Es 49 49 El Atlas La tiene mucho más complicada Manoto por los regalos Esta es la buena María de Guadalupe Alcalá Gómez También se comunica Sofía Herodia Ella dice que el equipo Del Guadalajara La tiene difícil Pero que sigue confiando En sus chivas Carla Ríos Dice que el equipo De Monterrey Va a ganar el día de mañana Contra el equipo Del Guadalajara Vía Facebook También se están comunicando Las personas Dice Bueno Ana Luisa Fernández También se comunica Dice hola chicos Buenas noches Gracias señora Los dos tienen sus partidos Muy difíciles La mejor de la suerte Sí apunto por el balón Bonito fin de semana Saludos a la señora Luisa Fernández Saludos a la señora Luisa Fernández Modesto David Gutiérrez Dice será un partido reñida Donde ganarán los más inteligentes Bien Bueno eso en respecto Al partido Me parece De el equipo De chivas Contra Atlas Femenil Ah ok Sí el clásico El clásico femenil También Se comunican Respecto a la fotografía Que subimos en Facebook De la chilena Teresita Méndez Deben de ser más congruentes Con lo que pregonan Porque eso De siente tu liga Pues si la siente Nada de juego limpio Sin castigos Tiene razón Eso de la Teresita muy bien Que sean congruentes Con lo que dicen Sí es cierto Así es También se comunican Vía Facebook Ahorita les decimos Porque del dicho Al hecho Ganso Hay mucho trecho Juan Carlos Serrano Vázquez Dice que el equipo De chivas Va a caer 2 por 1 Contra Monterrey Elicio Ruiz Arias Él dice que El equipo del Guadalajara Y el Monterrey Van a empatar A dos goles Juan Carlos Serrano Vázquez Dice que el América Le va a ganar 2 por 0 Al equipo de los rojinegros Del Atlas Modesto David Gutiérrez Dice que el Atlas Va a ganar 3 por 2 Al equipo del América Elicio Ruiz Arias Elicio Ruiz Arias Dice ni en sueños Más húmedos Dice gana el AVE 3-1 O sea que el Atlas No va a ganar Ni en sus mejores sueños Es chiva de corazón Sí pero Opta por el América Pero bueno También es una realidad Chavi que El Atlas La va a tener complicada También se comunican Vía Facebook Nos dice Diego Alonso Muñoz Bañueros Muy buena Publicidad Y también creativa Respecto a lo de las chivas Me perdona usted La expresión Pero no tiene madre La foto oficial Del Guadalajara Que subieron El día de hoy Impresionante La verdad Que original Rompiendo los clichés Acartonados Siempre con sus caras De mustia Los jugadores Y directivos Una muy buena Foto oficial La verdad Digo En un cine Donde están los jugadores Muy informales Aventándose Mis respetos Puede verlo en la página Del INE 5 Así es Gabriel Ortega Mi pregunta es ¿Cómo es que pusieron A realizar una película Sobre el título de Chivas De 2017 Si ni siquiera sabían Que iba a pasar Es que Bueno Al lunes les platico Ah ya han visto El futuro también En la bola mágica No 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 Juan Carlos Serrano Vázquez Dice que La de la América Por supuesto Ah es más Si es que también Fue la foto oficial De la América Dice me anotan Por la parrillada Por favor Gracias Diego Alonso Muñoz Chivas Y quiero participar Por los regalos Moestro David Gutiérrez Cuevas Dice que Chivas Y quiere participar También por los regalos Es la participación Que hemos tenido Hasta el momento Vía Facebook Vía Whatsapp También El día de hoy Llamadas también ¿Verdad? Vámonos con los regalitos Si te parece Vámonos con la parrillada Atención El ganador Tiene que ir con una copia De preferencia De su identificación Oficial Para nosotros Ahí tener Así es A calle Turquesa Número 2723 Ahí a A The Ocean Stake Por supuesto Vamos con El número Chagui A ver el 21 El 21 A ver Juan Arroyo Juan Arroyo Se ganó la parrillada Cortesía de The Ocean Stake Hay que recogerla Ya lo dijo el ganso Turquesa 2723 Colonia Residencial Victoria Tu copia de la IFE Puedes recogerla Cuando tú gustes Consumo ahí Por supuesto Vámonos con el Capitur Chagui Vámonos con el Capitur El número 19 19 A ver Es una mujer Sofía Heredia Sofía Heredia Se ganó El Capitur El Capitur Hay que recogerlo también En las instalaciones de De Capifish Avenida Niños Héroes Número 2787 Sofía Si tú te lo ganaste Obviamente tú te lo ganaste Tú no vas a pagar absolutamente nada Lo que te comas allí Si vas acompañada La otra persona paga Pero tú no Puedes comerte el restaurante entero Ahí exactamente Pero no pagas Exacto La ganadora Baloncito Ganso Un número A ver El número Cuatro Cuatro Leopoldo Ibarra Leopoldo Ibarra Se ganó su balón El balón Si hay que recogerlo aquí Así es En horarios de oficina Que son Ahí te va ganso Son de 10 de la mañana A 3 de la tarde De 4 a 6 De lunes a viernes Y los sábados De 12 a 2 de la tarde Así es Es en Mariano Tero número 34 405 Con una copia De su identificación Por favor Para recoger el balón Bueno pues ya nos vamos Ganso Excelente fin de semana Que gane su equipo favorito Si es el Atlas Entonces que no gane Y como dice el Ganso Si hay fiesta Nos escuchamos el lunes Que nos inviten Bueno Ganso Muchísimas gracias Gracias al buen Giovanni En los controles técnicos Al buen Pepillo Allá en las cámaras Y micrófonos A nombre del titular De este espacio José Gutiérrez Que ya estará el próximo lunes Incorporándose a la mesa de trabajo Soy José Luis Aguirre Les agradece el favor De su atención Sigan con la programación Del 91.5 Que se va a poner Mucho mejor Buen fin de semana Pásenla XHGO Zona 3 La radio específica En el 91.5 FM Una emisora de noticias Música Y reporte vial Transmitiendo Desde Guadalajara Jalisco México En Avenida Mariano Otero 3405 Fraccionamiento Verde Valle Con 250.000 watts De potencia Una estación De grupo Promo Medios Radio Comunicación En evolución Música Música